Vamos a hablar de las escuelas de familia agrícola, las EFAS, un modelo educativo de alternancia en el cual Misiones hace punta y que permite a sus alumnos estudiar en la escuela durante 15 días y después estar otros 15 días en sus casas colaborando con las tareas de las chacras porque la mayoría son hijos de agricultores. ¿Qué pasó ahora en la pandemia? ¿Qué pasó en la cuarentena? Las clases continuaron de manera virtual y esto permitió de alguna manera para las EFAS conocer cuál es la accesibilidad tecnológica de cada alumno. Ahí es donde entra a trabajar Marandú con su política de distribución de la fibra óptica y ahí es donde entra a trabajar el esfuerzo de toda la comunidad educativa para poder cumplir con estos objetivos de la educación a distancia. Al respecto hablaba la diputada provincial María Cristina Bandera quien es representante de las UNEFAM. Las escuelas de familia agrícolas de Misiones ofrecen un sistema educativo basado en la alternancia. La cuarentena significó un cambio rotundo ya que la educación continúa pero a distancia. Hay muchos hijos de colonos que no tienen celular o computadora. Para ellos hay una atención especial. Algunas familias que aún hoy no tienen ese equipamiento sino que los mismos docentes, las EFAS que tienen una gran responsabilidad y un gran amor al sistema de educación por alternancia imprimen los trabajos y ponen a disposición en la escuela que puedan venir a buscar ahí o en algunos casos se le acerca al alumno hasta la casa para que pueda seguir estudiando en este tiempo. La verdad que los chicos en este tiempo también nos hacen vídeos del trabajo que están haciendo en sus casas, de las tareas, de los trabajos en las huertas, de los productivos, en la chacra y eso nos llena de alegría saber que siguen fortalecidos. La conectividad de Marandú permite el acceso a internet en lugares antes impensados. Toda esa red que ha instalado Marandú y que ha hecho llegar las conexiones a toda la cefala provincia y también en las distintas localidades donde ha posibilitado que las familias puedan tener un poco más de acceso. Para la diputada María Cristina Bandera el mayor desafío de las EFAS en este tiempo es la soberanía alimentaria. Seguimos trabajando desde siempre en esas cuestiones pero quizás hoy vamos a reforzar, a redoblar nuestro esfuerzo en ese sentido y que nosotros convertirnos de lo que ya somos en un centro de conocimiento, de compartir conocimiento entre lo teórico y lo práctico en una de nuestras chacras. Desde el 2018 rige la ley de EFAS y desde el año pasado junto a la escuela de robótica se implementa el programa EFA 4.0 para incorporar soluciones tecnológicas en el agro. Cuatro años que tenemos las EFAS en misiones y la verdad que nos ha encontrado en un tiempo de mucha unión y de mucho trabajo en familia, en conjunto y creo que eso, gracias a eso pudimos ir sosteniéndonos en este tiempo tan difícil. Las EFAS hoy no dan clases presenciales pero la actividad no cesa, al igual que en la chacra de los alumnos. Y cabe destacar que tanto el Ministerio de Educación como Marandú Comunicaciones están haciendo todos los esfuerzos para poder llevar internet a las comunidades más remotas de la provincia. Se viene una nueva edición del Parlamento Municipal de la Mujer, la sesión virtual será el próximo 2 de julio. Mientras tanto, las participantes se capacitaron oportunamente para poder preparar y elaborar proyectos de ordenanzas. En el recinto del Consejo Deliberante de Posadas se realizó el sorteo virtual para la tercera edición del Parlamento Municipal de la Mujer 2020. Los concejales eligieron virtualmente a las mujeres que experimentarán este espacio democrático de participación con perspectiva de género y equidad. En esta edición participarán solamente 18 legisladoras de las 439 inscriptas para garantizar las condiciones sanitarias durante la experiencia legislativa. Mediante el sistema de votación virtual se eligieron 14 ediles, una defensora del pueblo, una secretaria, una prosecretaria legislativa y una prosecretaria administrativa que participarán de la experiencia promoviendo la igualdad de género e impulsando las iniciativas que se convertirán en futuras ordenanzas. Las temáticas que se desarrollarán en el Parlamento de la Mujer Municipal expresan una diversidad de intereses como servicios públicos, cuidado de la niñez, vivienda, educación, trabajo, seguridad social, seguridad alimentaria, salud, derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Las parlamentarias electas recibieron una capacitación en técnicas legislativas y oratoria para que puedan presentar y trabajar en las diferentes iniciativas y proyectos de ordenanzas que se tratarán en la sesión virtual ordinaria el jueves 2 de julio. Enseñamos un poquito la idea de cómo hacer proyectos y luego siguió una capacitación en oratoria. Por supuesto en esta situación que nos toca vivir no solo a nivel nacional sino en la provincia y en el municipio, acotamos el Parlamento de la Mujer, lo tuvimos que hacer un poco más reducido en cuanto a la cantidad de parlamentarias, al tiempo y a la sesión. La verdad que fue una experiencia muy linda, estuvieron todas presentes, muy atentas, con muchas preguntas. Van a estar acompañadas por los equipos técnicos de los 14 concejales del Defensor del Pueblo. También van a estar acompañadas por la Dirección de Asuntos Legislativos y la Prosecretaría Legislativa para que puedan de alguna manera plasmar sus ideas en la realización de los proyectos. Hasta el 25 tienen tiempo de presentar proyectos y la sesión se realizará el 2 de julio. De esta manera estamos finalizando este nuevo encuentro con las informaciones legislativas. Reiterando a todos los padres un saludo muy especial en su día y el reencuentro será el próximo fin de semana. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias.